al canal especializado en cámaras de seguridad en esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante que es sobre la apertura de puertos normalmente uno lo que aspira es poder visualizar las cámaras a través de los equipos móviles verdad vamos a utilizar tanto como lo podemos es configurarlo abrir los puertos en un router verdad entonces vamos el escenario es el siguiente que yo quiero es poder ver las cámaras a través del equipo móvil y el proveedor y sp el proveedor de internet me dice que ya ha colocado la dirección ip pública estática también la puedes hacerlo con la no estática para poder visualizar las cámaras entonces me dice que esta es la dirección ip de que está apuntando es el router la verdad la dirección ip del router y el router que tengo es un internet me dice proveedor internet que ya ha colocado en la dirección ip entonces yo lo primero que voy a hacer es ver cómo es el diseño aquí yo tengo el router que sabemos que tienen algunos puertos los puertos son como decir puertos mismos aunque su nombre lo dice para poderse comunicar con el grabador todos los grabadores ya sean h.264 high vision de agua onyx etcétera de cualquier marca viene dentro de la configuración de la parte de red de la parte de red casi todos vienen te dicen que puertos utilizan por ejemplo en este caso uno de los bien conocidos h.264 se utiliza el para los celulares o equipos móviles el puerto 34567 y el puerto para para la navegación para los de las páginas web perdón para los navegadores por default bien 80 pero por lo general uno le cambia 81 porque el 80 también utiliza el firmware del router entonces qué es o cómo lo debo de configurar para poder enganchar quiere decir que tú desde el celular desde el equipo móvil lo configuras no con p2p si no le pones la ip pública estática para poder ver las cámaras hay una gran diferencia en velocidad de carga entre una ip pública estática fija versus el p2p entonces tú lo puedes hacer por dos formas por apertura de puertos o por de meseta ahorita nos vamos a concentrar simplemente en lo que es aperturas de puertos tomando en cuenta que el router es un tren net y yo deseo abrir los puertos 34567 y el puerto número 81 yo verifico la dirección ip que me ha indicado el proveedor de internet con cuál es mi ip.com con eso yo puedo verificar si estoy correcto ingreso al tren net este es un modelo TW733GR y en estado en estado tengo todo este menú en estado yo tengo general one lang yo puedo verificar aparte que yo ya lo verifique inicialmente con cuál es mi ip puedo verificar la dirección ip la submáscara el gateway los dns primario estoy utilizando un proveedor de internet que es claro en ecuador entonces muchas veces no sé por qué el preloj isp en este caso claro que es como un misterio que no tienen darte los dns etcétera pero bueno aquí tú lo puedes encontrar en el mismo ruteador cuando ellos ya lo enganchan lo enganchan muchas veces ellos lo engancha con el mac address te van a pedir el mac address para poderlo enganchar te va a salir estos datos donde encuentro o donde configuro donde hago los cambios donde colocó los puertos que me dicen que debo de color que vienen en el grabador hasta el router voy en acceso en el menú me tengo aquí reenvío de puertos cada una de estas estoy configurando dos en este caso voy a configurar el puerto 34567 que es para los equipos móviles y el 81 que es para los sitios para las páginas web perdón para los navegadores en este caso le pongo como el nombre móvil lo activo hago el chess box móvil le pongo acuérdense que es 34567 hasta 34567 porque porque puede ser que tú quieras abrir muchos más puertos y que dirección ip vas a afectar esta es la dirección ip que tiene el grabador tu dvr nvr o trihíbrido y le asignas la dirección entonces quiere decir que tú estás enlazando los dos puertos estás abriendo el puerto y estás compartiendo con el puerto y de igualmente le pongo web porque es el navegador le pongo 81 81 no verdad entonces con esta forma al final me dice que puedo grabarlo o simplemente también puede haber colocado el nombre del equipo localhost me dice que es 10 109 es el grabador y de ahí apertura estando en el navegador le pongo 2.81 y ya puedo ver en este caso puedo ver es la mejor de igual forma lo hace poco con los equipos móviles en el celular y te va a funcionar entonces donde lo encuentras lo vas a encontrar es en acceso reenvío de puertos pone cualquier nombre el nombre que tú quieras le pones el puerto inicio puede ser 3 4 5 6 7 y el fin es el mismo 3 4 5 6 7 estás diciendo le quiero abrir este puerto todo tipo de tráfico puede ser udp ccp pones todo a dónde vas a enlazarlo en este caso dices esto viene este este primer parte corresponde es al grabador esta parte corresponde es la información del dvr este es del router este es del dvr estoy diciendo voy a abrir un puerto 3 4 5 6 7 que está en él router y va a enlazarse al a esta dirección ip con este puerto de igual manera aquí le estoy diciéndole es al router con el sitio web 81 voy a aperturar y se me va a enlazar si te das cuenta este es el origen y este es el fin o inicio del puerto y fin del puerto como se van a enlazar los dos y esta es la con la fila que correspondería al grabador entonces la primera fila es del router la segunda fila del grabador eso correspondería a la primera fila y segunda fila entonces eso es lo que estoy haciendo estoy diciéndole aquí con respecto al router voy a abrir un nombre que es un puerto que se llama móvil 3 4 5 6 7 y fin 3 4 5 6 7 y todo le pongo y aquí viene a ser lo que es el equipo que va a afectar que sería un grabador que tiene esta dirección ip y localhost es el nombre pero que les haya parecido importante recuerden que estamos utilizando un grabador de marca trenet y es por respecto a la apertura de puertos espero que les haya gustado y en la parte inferior les voy a dejar la página web donde hay más información y mi número telefónico de mi whatsapp para cualquier consulta gracias